mi gente que el lugar más bonito que tranquilidad miren para esto estamos en flamingo national park esta es mi primera vez aquí y no lo voy a negar asustado y ha visto dos cocodrilos más grande que yo un poquito preocupado por aquí había un horito hace unos minutos que no lo veo que tiene un poquito preocupado pero bueno no creo que haya problemas aquí andamos con estos pérez el pico saludito de la gente así logran verte por allá pues señores vamos a que se puede pescar está como como se dan cuenta es mi primera vez aquí nunca pescado aquí no tengo idea realmente que vamos a pescar lo normal me imagino por supuesto el snook el rovalo el red fish alguna truchita a lo mejor un sea trout puede ser que caiga no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Buenas de esas! We got one. ¡Vamos! Nice snook. I think it's a really nice snook. Oh, yeah. Look, look. Really nice snook. Oh, my God. Oh, yeah. Nice snook. Nice snook. Oh, yeah. Buena pelea este animalito. Yes, sir. We got him. Jajaja. This is what I told you. Yes. Wow. Oh, my God. Oh, my God. Oh, yeah. Now you can see. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The new póngac. When we say got hypocrisy. We got the twine. Yes, sir. The magic. cado Su velo. We got broke. vaya lo tirado dos veces nada más mire que gracias tú qué belleza vamos a medirlo para saber si tenemos que soltarlo o va a pasar a hacer comida así lo pueden ver ahí un poquito más de 28 pulgadas perfecto qué prieto son aquí compadre por el agua señores más contentos no puedo estar un snook de la medida legal un robalo que más puedo pedir mi primera vez en flamingo un snook legal bueno un shout out bien grande hector pérez pescando ese mismo hector pérez pescando y en instagram hector pérez pescando nos vemos en esto pérez pescando un tapón bebé no te quiero lastimar pero tenés el anzuelo bien encajado vamos a ver si lo podemos quitar rápido no te quiero lastimar viejo ojalá te soltara no te quiero lastimar no cogí la galla no te quiero lastimar no me suelta cojo el choco baby tarpon primera vez que cojo uno jaja vamos a saber vamos a hacer vamos a ver y ya esto estamos grabando mira mi matar esta esta estoy grabando meu Esto no lo vuelvo a repetir, estoy muerto, me duele hasta todo me duele, he pedaleado como un animal, de verdad que el lugar esta bello, miren esto, el lugar esta lindo, la naturaleza, todo, me encantó por esa parte, pero hay que pedalear tanto que vas demasiado, me gusta más Chocolovski en Chocolovski, tu vas con la corriente y regresas con la corriente, mucho mejor. Señores, este hombre que usted ve aquí, Héctor Pérez, pescando si no lo conocen, ha sido culpable, el culpable de que yo sacara este Snook, este bello Snook que yo saqueo y dice robalo, como lo conocen en inglés, Snook, en español robalo, este hombre que esta aquí fue el culpable, primero que nada, me trajo a este lugar, no se si lo conocen, se llama, como se llama esto aquí, Flamingo, 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 algo así se llama este lugar, segundo, me llevó a un lugar lejísimo, que me hizo pedalear como animal, pero no importa, valió la pena, valió la pena, porque llegamos a un lugar muy bonito, pasamos por muchos, como diría yo, como laberintos y cosas así, estaba un poco preocupado, que había unos cocodrilos inmenso, pero bueno, llegamos al final, como un lago, después de pasar por todo aquel canal, que ya se abrió un lugar bien bonito, que lo van a ver en el video si no lo vieron ya, y después me dijo, coge este lure, este es el que va a matar el Snook, y yo no estaba muy confiado, la verdad, que feo ahí, feo ahí, feo ahí, feo ahí, feo ahí, grito, así, frieto, decía esta cosita, nada más que lo enganché, tiene el primer tiro, normal, nada, que vaya, el segundo tiro, segundo tiro, señores, nada más que es así, wow, el monstruo que ustedes vieron en el video, increíble, eso, él es el culpable, una vez más les voy a decir ustedes, que lo sigan, si no lo conocen, en Instagram, gracias, en Facebook, por allá los espero, y en YouTube, Héctor Pérez Pescando, de esta manera voy a dejar los links, sí, le voy a dejar los links, en el description, le voy a dejar los links a los tres lugares, Facebook, Instagram, y YouTube, así es, todo con el mismo nombre, Héctor Pérez Pescando, pero de todas maneras se las voy a dejar fácil, nada más para que toquen un botencito, va a estar abajo, listo, lo espero. Bueno señores, muchas gracias por haber visto este video, nos vemos pronto.